Para conocer la sentencia, presente legajo de OGA 9.611, para el lado Cañete, Ramón Alberto Obrélez Matías, homicidio proposo en la persona de la Silva, Adrián José. Así, el doctor Ricardo Buenasola ha hecho lugar al acuerdo que hemos presentado con la defensa técnica del imputado Godoy en aquel hecho suscitado en el mes de abril del año pasado en zonas de Avenida Almafuerte, en donde tuviera como resultado la muerte del joven da Silva. Como señalé, el juez de garantía valoró la legalidad del acuerdo y presentado por las partes hizo lugar a la condena que se solicitara entendiendo que existían las evidencias que se transforman en carácter de prueba en el marco de un procedimiento de juicio abreviado para condenar a Godoy a la pena de tres años de ejecución condicional por el delito de homicidio imprudente en concurso ideal con abandono de personas en grado de tentativa inidónea. No solo establece una pena, sino que incluye la inhabilitación y que fuera dispuesta por cinco años para conducir todo tipo de vehículos. ¿Godoy iba conduciendo un motovehículo a la par de da Silva, que es la víctima de este accidente? ¿Y qué pasó ahí? Sí, Godoy venía conduciendo una motocicleta, da Silva otra, y hay un testimonio de uno de los testigos claves, digamos, en la investigación que observa que venían exceso de velocidad como jugando una carrera y Godoy se adelanta y genera una maniobra de encierro a la persona de da Silva que hace que toque la rueda de la motocicleta delantera y que el mismo caiga la cinta asfáltica, se desplace hacia el sentido de circulación contrario y donde un vehículo que venía de frente a una velocidad normal, pero sin advertir, digamos, ese accionar, lo alcanza y es embestido ocasionándose la muerte del joven. ¿Y qué pasó con ese conductor del vehículo? El conductor del vehículo también fue imputado, pero en virtud, digamos, de los elementos que nos otorga lo que se denomina imputación objetiva, se ha calificado su conducta como abandono de persona en grado de tentativa inidónea. Lo concreto, así a grandes rasgos, es que si bien de modo causal la muerte fue ocasionada por el vehículo de él, no hay elementos para atribuirle normativamente esa muerte, por eso se le atribuyó al accionar, al incumplimiento de una regla objetiva de cuidado por parte de Godoy, que genera, digamos, esa conducta de Da Silva que cae a la cinta asfáltica. También nos resultó en toda la secuencia, también fue lo mismo que los otros testigos en la parte que vieron, por así decir, el suceso.